Acompañando a los jugadores de Nueva Atlantis en la presentación de la indumentaria para esta temporada y también lo que tiene que ver con la firma del convenio de préstamo que le hacen por un tiempo la Sociedad de Fomento del Barrio Pedro Rocco para la cancha de Nueva Atlantis, para que puedan armar ahí su cancha y tener su espacio para jugar. En algún punto es, como concejal, ir tomando contacto con estas realidades. Sí, uno trata de estar donde puede, donde lo invitan y tratando de participar con la comunidad, con las cosas que están pasando y escuchando las realidades de todas las personas. El proyecto de este año es armar un buen grupo para que los chicos en la cancha salgan a demostrar lo máximo posible y bueno, el primer partido vamos a sacar lo máximo para que los chicos puedan salir a ganar. ¿Encontrando el grupo y luego ir viendo qué posibilidades? Sí, encontrar el grupo, es un grupo muy bueno, muy buenos compañeros también, así que me siento orgulloso por la quinta que me tocó. El objetivo es estar lo más arriba posible y preparándolos bien para el segundo torneo. La expectativa es buena, encontramos buen material para trabajarlo, va a ser un poco difícil el primer campeonato hasta que no podamos acomodar, ¿no? Y después yo tengo mucha fe porque hay buen material. Llegamos a este club, primero quiero agradecer al presidente, a la comisión de actividad, que bueno, se fijaron en nosotros y bueno, vinimos con una expectativa, muchas ganas de trabajar, estamos conociendo recién los chicos, estamos armando el grupo y bueno, vamos a ver, vamos a apuntar algo bueno, formar el grupo primero y bueno, y trabajar. Volvemos a esos mismos colegios que teníamos ya, que eran nuestros de Nueva Atlántica, como el que sea el rojo, el negro y el blanco, y bueno, lo venimos encarando hace varios años, ¿no? Estamos acostumbrados, somos un club que viene muy de abajo y estamos acostumbrados a pelearla todos los años. Sí, este año es uno de los peores, porque el año pasado ya fue duro, este va a ser un poquito más duro. Bueno, y renunciaron a las localías, ¿no? Esto obligados un poco por la circunstancia, pero con la esperanza de que en poco tiempo puedan tenerla. Sí, sí, renunciamos a las localías por una cuestión de que no teníamos alquiler de cancha, pero bueno, ahora después, bueno, el doctor le va a hablar en cuanto al proyecto que tenemos para la cancha. Este convenio que se firma esta noche posibilita que el club tenga su cancha. Sí, justamente hoy lo que vamos a presentar, además de la indumentaria del club para este año, es el convenio que firmamos, el comodato por el predio donde entrena, actualmente Nueva Atlantis, que pertenece a la Sociedad de Fomento, pero es parte de justamente este convenio que hacemos entre las dos instituciones de ayuda mutua, pero para potenciar lo que es la actividad deportiva en esta zona que es muy importante y creemos que es una herramienta de inclusión social, de que los chicos necesitan una actividad deportiva muchas veces. Entonces, bueno, en este camino estamos de acompañar a Nueva Atlantis este año y por eso hoy estamos presentando ante los jugadores, ante las familias y ante los técnicos este comodato que hacemos. Y el comodato compromete a qué cosas a ambas partes. Bueno, justamente lo que sé de la Sociedad de Fomento es los predios que están ubicados en Colón y Dolores. Es toda una manzana que pertenece a la Sociedad de Fomento, con el fin de destinarlo a poder emplazar ahí la cancha de fútbol para que esté habilitada y que Nueva Atlantis pueda competir en la Liga de la Costa con su propia cancha. Para iniciar ahí, lo que creemos que le va a dar estabilidad al club, que es un club que la viene remando hace muchos años, con mucho esfuerzo de quienes componen la comisión, pero bueno, este es un impulso que intentamos dar y de laburo en conjunto entre las dos instituciones en pos de que la zona también se potencie. Gracias.